Lo siento como más hijo, más hijo, más hijo, más hijo, más hijo, más hijo Me conocí como más hijo, más hijo, más hijo, más hijo, más hijo, más hijo Lo que entra no sale, carga en tu agua Watergate, carga en tu profundidad Me pones a orbitar en mi occipital Estímulos, ya no puedo mirar Me meto en el mood, baby, I'm simmer Entrando dócilmente, noche de screamer Vamos a hacer maldades sintiendo la gravedad Desde tu cuerpo sobre mi horizonte, posibilidades, yeah Tengo una baby interestelar ¿Cómo me lo haces interestelar? Tengo una baby interestelar Me acelera el tiempo interestelar Lo siento como más hijo, 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 más hija Como más hijo, 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 más hija Tengo una baby en los suburbios El pelo bien largo, casi le llega hasta el culo Martes y jueves tienen clase de spinning Pero el viernes se viene y se los sirvo bien bruto Yo sí que te pongo a hacer cardio La pongo a cantar como un canario Dice que le gustan empresarios, Matthew en el lobo echando un lario Tengo una baby interestelar, como me lo hace interestelar Tengo una baby interestelar, me acelera el tiempo interestelar Lo siento como Matthew, 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 Matthew Tengo una baby interestelar, como me lo hace interestelar Tengo una baby interestelar, como me lo hace interestelar Tengo una baby interestelar, me acelera el tiempo interestelar Pero esto es largo Lo siento como macio 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 Macio